Nosotros formamos parte de la Comisión Personal de Selección de Extorsión y obviamente en esta comisión también formamos para poder impugnar a los candidatos que han sido seleccionados. Hasta el momento el Colegio de Abogados no tiene ninguna objeción con la lista presentada y publicada en los medios de comunicación, pero también hay que informarle a la sociedad que este solo es un comienzo. Estos jueces y magistrados que serán presentados ante ustedes el día de hoy también deben salir a prepararse al extranjero. La Masech también debe darles un curso de inducción. También tenemos que terminar el proceso de selección del personal auxiliar que va a estar colaborando con ellos para que la jurisdicción esté completa y entre ya en su pleno funcionamiento. ¿Cuáles son los requisitos que se aplicaron para que estén en esta posición? Bueno, fue por etapas. La primera etapa fue curricular que cumplieron con los requisitos que exigía, tanto de experiencia como académicos. Después pasamos a un examen de conocimientos que fue celebrado en una universidad capitalina. La Masech ha dirigido el proceso de este examen de conocimientos. Los que superaron la etapa del examen de conocimientos pasaron en su conjunto todas las pruebas de confianza, desde las psicométricas, las patrimoniales, sociales y por último el polígrafo. La evaluación, los que iban pasando los filtros, la evaluación de todas las pruebas de confianza, en su conjunto fue lo que los dio este último listado. El último listado se ha generado también por la puntuación más alta. Al final de cuentas se publicaron 13 nombres, pero solo son, van a ser 10 los ungidos, solo son 10 los que van a ostentar esos cargos. Los tres restantes quedarán en un registro de elegibles por si uno de los que se le asigna su nuevo cargo jurisdiccional no acepta el cargo, la comisión tendrá y el presidente tendrá la opción de poder escoger uno más dentro de esos tres sobrantes. ¿Satisfecho con este trabajo que realizaron a vos? Sí, totalmente satisfecho. Yo creo que de verdad que le ha enseñado mucho al Poder Judicial este proceso riguroso. El Poder Judicial creo que ahora va a certificar y va a contratar a todo su personal, de la misma forma como lo ha dirigido la Masich, también destacar la participación que tuvo la Asociación para una Sociedad Más Justa, que también participó de forma beligerante y obviamente la Asociación de Jueces y Magistrados que laboran en el Poder Judicial que también tuvieron un papel protagónico en este proceso de selección.